Motociclista que fue llevado por más de 10 cuadras luego de ser chocado, se encuentra con pronóstico reservado. El paciente es un paciente de sexo masculino de 23 años de edad, Juan Guerreño, que le recibimos en nuestro nosocomio en la madrugada, a la una de la mañana específicamente, y en el transcurso de la mañana el paciente estaba muy excitado, ingresó con un politraumatismo de cráneo moderado y en el transcurso de la mañana también tenía lesiones en la parte de la boca que hacía que le dificulte la respiración y para salvaguardar la vida del paciente tuvimos que intubarle al paciente. En estos momentos se va a realizar una tomografía de cráneo para saber el estado de las lesiones internas que pueda tener. También como un dato no menor, tuvo un pequeño corte a nivel de los genitales que ya se había suturado. Laboratorialmente el paciente está estable y ahora esperamos el informe de la tomografía para saber la condición definitiva del paciente. ¿Se había presentado fracturas por la...? No, no constatamos fracturas, pero sí el politraumatismo, o sea el traumatismo del cráneo en este caso moderado. ¿En un estado delicado de la situación que...? Está en un estado delicado, vamos a tener mayores respuestas con la tomografía para saber si es que afectó o no el cerebro. Fue un arrollamiento, tengo entendido, que él se desplazaba en una moto y sí, con el impacto y con la caída. Es una persona joven, generalmente una persona joven tiene muchas... ¿Cuántos años tiene? 23 años tiene. Juan Guerreño. Él ingresó consciente, pero muy excitado. Le trajeron el... tengo entendido que fueron los... la ambulancia, los homeros, ¿verdad? Él ingresó, estaba consciente, pero estaba muy excitado. ¿Qué significa? Eso generalmente dificulta mucho nuestro trabajo para el manejo del paciente, ¿verdad? Laboratorialmente él está con una hemoglobina óptima, ¿verdad? No es que perdió mucha sangre, ¿verdad? Más bien por el traumatismo cráneo encefálico que presenta, ¿verdad? El joven permanece intubado, según el reporte médico de los profesionales.